La contrarréplica, el candidato Jesús Vizcarra. Dos minutos. Bueno, así decían al principio de las buenas intenciones que no se iba a transformar Juliacán. Decirle que nunca ha hecho nada fuera de la ley. Yo le preguntaría a Jesús, ¿por qué él dice que habla de frente? Él dice que no ha hecho nada fuera de la ley, que no tiene nada de que avergonzarse, le preguntaría hoy, ante miles de sinaloenses, si es o no compadre del Mayo Zambada.